Vecinos del barrio Bernardino Caballero de Asunción denunciaron el mal estado del sistema cloacal de la zona. A raíz del colapso, las aguas residuales inundaron la calle Acaberá en su intersección con Nuestra Señora de la Asunción y la avenida Eusebia Yala. Una de las vecinas comentó que hace más de un año realiza reclamos a la ASAP y nunca recibieron respuesta alguna. Como ya es de costumbre, pasan la pelota a la Municipalidad de Asunción. Y es un proceso interminable, vamos a decirle, porque es un reclamo que jamás se pudo darnos una solución. Es un reclamo. La mía, por ejemplo, hace más de un año que tengo este tipo de problema. Es un desagüe de cloacal, vamos a decirle, desecho que sale de mi casa. Y al no tener un buen mantenimiento de la gente de SAP, revienta todo en la boca principal, que sería en mi vereda. Y nosotros tenemos comedor, hicimos muchos reclamos con todos los vecinos hace un año y todavía no tenemos solución hoy por hoy. La situación se ha vuelto insostenible, ya que algunos comerciantes incluso no pueden abrir sus negocios debido al olor nauseabundo. Lamentaron que además esta situación insalubre provoca que los niños se enfermen constantemente. Y la mayoría llaman. Yo, por ejemplo, hago mi... porque sucede acá justamente en la unión que sale de mi casa, ¿verdad? Voy y hago personalmente todos los días, prácticamente toda la semana voy por el hecho que tengo mi negocio. Yo tengo una criatura, mi nieto, que hoy por hoy no está conmigo por el hecho porque se nos enferma a consecuencia de esto. Le tuve que mandar a la casa de la otra abuela a consecuencia de... Consta que yo me fui con mi nieto en mi brazo, me fui a hacer mi reclamo, hace como 15 días atrás. Y me dice el ingeniero, mándeme otra vez los videos porque nosotros ya mandamos a arreglar. Pero no sé dónde lo que ellos mandan a arreglar, si acá nosotros continuamos constantemente todos los días. Finalmente denunciaron que están al día con el pago en concepto de mantenimiento cloacal. Sin embargo, este proceso no se realiza hace mucho tiempo.